Durante todo el mes de octubre, Ophthalmic Center Size Vision Expert sigue premiando tu preferencia. Y la de tus hijos, también. Por la compra de tus lentes Size Smart Live, Young o MyOcare, te llevas la combinación perfecta con las monturas Nano, que tienen más de 150 modelos, divertidos, flexibles y sobre todo, indestructibles. Los lentes Size están elaborados con la más alta calidad alemana, inspirados en tecnología de la NASA, y logran un tallado de precisión que permite la máxima nitidez y claridad visual. Tienen tratamiento para cada etapa del desarrollo de tus hijos, y se adaptan a cada rutina y estilo de vida. Ophthalmic Center Size Vision Expert. Porque tus ojos merecen lo mejor. Los de tus hijos, también. Y los míos, también. Por eso los uso.